AMEC defiende tus derechos y para ello sabemos que debemos enfrentar todas las dificultades y obstáculos manteniendo abierto el espacio crítico y de compromiso. No debemos bajar la guardia, debemos mantener la visibilidad de un movimiento estudiantil dispuesto a trabajar y luchar por sus compañeros y compañeras, porque AMEC somos todos y todas. La Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario AMEC se presenta por cuarta vez a las elecciones del claustro. Somos el grupo mayoritario, tenemos 23 claustrales y somos el grupo que más ha trabajado por la defensa de los estudiantes, el que más propuestas ha llevado el claustro. Somos los únicos que también hemos reivindicado y luchado eficazmente con medidas también jurídicas contra el aumento de los requisitos económicos y académicos para la obtención de la beca. La educación pública está en crisis, el poder quiere cargarse a la educación pública. En esta circunstancia es cuando más hace falta una representación estudiantil que sin vacilaciones y de forma eficaz represente los derechos de los estudiantes. Si quieres que se sigan defendiendo tus derechos, el próximo 28 de noviembre vota Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario AMEC. Defiende tus derechos, el 28 de noviembre vota AMEC.